¡Buenos días! ¿Qué les parece? Llegando del Merca y nos acaban de entrar a robar otra vez. Aquí está la pestillera que la dieron tirada, la caja con las monedas. Según llego del Merca me encuentro que revientan los candados, entran a robar, abren la carrestadora, claro, la reventaron. No sé si se ve ahí. El mueble, todo abierto, todo tirado. Abrieron el mueble porque yo creo que son los mismos de la primera vez que se pensaron que ahí había cambio. Pero la seguridad aquí en Tacoronte está muy, muy, pero que muy mal. Claro, no hay policía, no hay nada. Y después otra vez que nos están llenando aquí de gente de fuera que ya sabemos todos quiénes son. ¿Y quién puede hacer una cosa de estas así? ¿Por unos cuantos euros que se llevar? Desde luego, desde luego, ya esto es increíble. Ya me dejó el cuerpo mal para todo el día. Esto hay que, no sé, ya me la Guardia Civil. No hay Guardia Civil, dice que van a tardar no sé cuánto. O sea que la culpa no es de ellos porque si ya también hay cuatro Guardia Civiles para todo el pueblo de Tacoronte, Sausal y no sé hasta dónde llegan ellos, todo lo que abarcan. Pues es normal, pero es que no hay ningún municipal, ni hay Guardia Civil. Aunque sea a medianoche, se dan alguna vuelta por aquí o lo que sea. Ahora me estaba diciendo un chico aquí que dice que también que robaron abajo en encuentro. No sé si era verdad o si era mentira. Pero vamos a ver, esto ya se está pasando de castaño oscuro. ¿Y qué va a pasar con esto? Que voy a arrancar un hijo de puta de estos de aquí, abriéndome esto aquí. Y me va a costar un problema en una de estas. ¿Por qué? Porque me lo voy a levantar por el aire, eso lo tengo clarísimo. Así que mira a ver si toman cartas en el asunto porque esto ya conmigo ya van tres veces ya. Tres veces han robado aquí. Tres. Ciudad de Tacoronte. Vamos a ver si ya toman cartas en el asunto, que ya está bien entre los cojitos el otro día arriba. En el terraplén de arriba, los cojitos en el terraplén de ahí debajo. Y robando aquí los negocios, a ver dónde vamos a parar. Yo creo que ya está bien ya. Ya está bien. ¡Gracias!